Muy buenas noches amigos de locuras, entre nosotros nos encontramos, nos vestimos de gana esta tarde noche en el domingo en el gimnasio del club galáctico, ustedes lo pueden ver, lo van a ver en la función, la gran estrella de la lucha mundo mexicana, la gran leyenda, por acá Ramírez nos visita en el gimnasio del club galáctico. Bienvenido a Toluca, le regreso profesor Blacán Ramírez. Sí, me da muy amable, muchas gracias por la invitación a este, uno de los lugares más hermosos de la República Mexicana, Toluca, la verdad, muy contento de ser aquí entre el gobierno todavía. Así es, profesor, pues una lucha que se vivió ante una también de las grandes leyendas de la lucha libre de Tolucaña, el cariñoso este que es un rudo que pues busca y busca retos, le gusta enfrentarse a los grandes, y fíjate a los grandes, y fíjate a los grandes, y no es más hermosa de la lucha libre de Tolucaña, dándonos una muestra de técnica, la mucha lucha libre de Tolucaña. De una vez, no es una cosa, ese cariñoso leyenda no es, porque tiene puesta luchando. Leyendas desde 1950, quienes hicimos las películas, Santo, Cruz, Dremont, Mil Máscaras de Llegras y Huracán. Los demás son luchadores con la experiencia. Me hablas de esta inútil leyenda, además, se hace acompañar de dos jóvenes para podernos, a otra parte, ganarnos, cosa que no es seguro, a los jóvenes, a las niñas con las que subió, que se hace falta de experiencia, y el señor aprovecha que tiene experiencia para portarse muy mayoso, no salió con el triunfo, ¿por qué? Porque el Carlos Amírez tiene una llave mágica que se llama de una granja, y tú la viste. ¿Creación del mismo una granja, mi Dios? No, dejo de decirte, lo que todo el mundo conoce, es una de las llaves más famosas que hay en el mundo de la lucha, tú le preguntas a cualquier gente, una llave, y la huracán, la otra dice. La llave de la huracán la inventó el bello califa, en 1954, después, posteriormente, Daniel García, quien interpretó a la huracán, miren, fue el que se quedó con la llave, el bello califa, con esa llave, para que tengas un sello, tengas una marca, y de ahí se han quedado, todas las personas que han interpretado a un personaje, de huracán la vida, es que como tú sabes, es un personaje cinematográfico, nos tratamos de darle un nivel al personaje, practicando, entrenando siempre, y aplicando en la huracán. Y aparte, es una de las llaves más viscosas, ¿no?, por el cómo se aplica, cómo se lleva a cabo, y cómo se aprende. Sí, es peligrosa, es una llave por toque de espalda, en realidad, es muy peligrosa, cualquier movimiento que te falle, se te puede lastimar el guay, sí, exactamente, entonces, tienes que estarlo practicando, uno como técnico, tiene que estarlo practicando constantemente, yo, mi hijo, y yo somos los que vamos al gimnasio y le voy a la carrera, y le voy a la carrera, ¿para qué?, para que cuando nosotros lo apliquemos en un empate, ¿no?, tratemos de retener errores. Algo más interesante que otra de Cariñoso, hubo un reto, máscaras contra Cabellera, porque también ahí estaba, en esplendor Junior, en contra de Gúmeras. Mira, si el Cariñoso quiere, que no creo que quiera, porque vuelvo a repetirte, es un personaje muy mayoso, yo soy motor, usted es un deporte de retos, entonces, para mí sería un honor, un placer enfrentarme, a un señor que tiene mucha experiencia, y mucha norma recorrida en el Padre Cácero. Bueno, este es un deporte de retos, y para mí sería un reto, ¿por qué?, porque el señor es buen luchador, lo respeto y le admiro, pero no lo respeto y le admiro que sea tan tramposo. Así es, pues como buen modo, ¿no?, pues, profesores de acá, muchas gracias, un gusto volverlo a entrevistar, ya lo habíamos entrevistado hace un año, más o menos, este... ¿A tanto tiempo? Sí, casi, pero nos vimos por allá por la Cholunco. Vale, Santísima, no sé, no se recuerda. Pero, pues, aquí estamos, un honor, un gusto tenernos aquí, visitándonos en la casa de la Lucha Libre Urpón, como no es el gimnasio del Congaláctico, y pues, un indenso nos está allá de entrevista, y dándonos una clase de Lucha Libre. Bueno, bueno, Santísima, podemos hacer lo posible. Vengo muy cansado, la verdad, pero vengo con mucho cariño, con muchas ganas. Vengo de Mazatlán, la verdad, hubo de casa muy buenos, estuve casi cuatro horas adentro del avión, sin podamos parar ahí, para nave. Pero, la verdad, para mí es un placer y una satisfacción estar aquí conmigo. Sí, pues, muchas gracias también a la gente que nos acompañó. Gracias a ustedes por invitarlos, y la afición que vino a la función, sigan asistiendo a este lugar, solamente luchadores, por el final de este año. Pues, muchas gracias, y continuamos, amigos de Luchadores entre los otros.